A ver, tenemos que hacer el dominio de... No, no está puesto el dominio. ¿Cuál es el dominio? El dominio es el conjunto de valores de x que tienen y. Si yo pongo raíz de x cuadrado menos 9 y hago una tabla, ya que estamos, vamos a meter un poquito de tic en el aula. ¡Tariero, oriero! Tic en el aula. Bueno, se puede dibujar una función con la hoja de cálculo. Pones aquí unos cuantos valores. Menos 5, menos 5. Voy a sumarle uno a este. Esto para los profes que no usan las tic mucho. O las usan de forma limitada. Les puede venir bien usar la hoja de cálculo. Fórmula en Excel. Raíz de este número al cuadrado menos 9. Pues si te fijas, hay números de los que sí se puede hacer la raíz y números de los que no se puede hacer la raíz. A ver si me deja. No me deja porque hay valores que no están. Por lo menos. Hay números de los que se puede hacer la raíz y números de los que no se puede hacer la raíz. Por ejemplo, en este caso, si la función es x al cuadrado menos 9 y pongo menos 5, menos 5 al cuadrado es 25, menos 9 es 16 y la raíz es 4. Para menos 4, 16 menos 9 es 7, raíz de 7, que es 2,64. Para menos 3, menos 3 al cuadrado es 9, menos 9 es 0. Pero para menos 2, la hoja de cálculo me da un error porque menos 2 al cuadrado es 4, menos 9, menos 5. No se puede hacer raíz de menos 5. Por lo tanto, me da un error. Entonces, ¿qué conjunto de valores de x tienen y? Pues fíjate que en menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 no tienen, da error. Sin embargo, para todos los demás, y si amplío los números sobre lo que es, se puede. Vale, bueno, pues este conjunto de valores forma parte del dominio. Tariero. Y este no forma parte del dominio. ¿Por qué? Porque no te da una y. Son x que no tienen y. Pues pensar en el dominio como conjunto de chicos que no tienen novio. Pues esto. Y los que se tienen novio encuentran su pareja, que es la y. Entonces, esto es una visión... Instintiva del dominio. El dominio, ¿cuál sería? Los números que están fuera del intervalo... Menos 3, 3. Los que están dentro del intervalo menos 3, 3 no entran. No entran en el dominio, porque no tienen y. ¿Cómo calculo yo eso? A partir de la expresión analítica de la función es esta. Bueno, una cosa. De la que te pueden pillar. Esto, para que tengamos que hacer todo esto, tiene que ser par. Aquí es 2, aunque no lo ponga. Cuando no se pone nada, es a raíz cuadrada. El dominio de una raíz cúbica... Es todo R. ¿Por qué? Si el índice es impar, el dominio es todo R. ¿Por qué? Porque si yo hago otra función, por ejemplo, raíz cúbica... ¿Qué sería? Esto al cuadrado menos 9, elevado a un tercio. Siempre se puede hacer. Nunca te va a dar problemas. Siempre te va a dar un número. ¿Lo ves? No da error. Ninguno. ¿Por qué? Porque se puede hacer la raíz cúbica de un número negativo. Y la raíz quinta y la raíz séptima. Pero si es un número par, no se puede. Entonces, primero tienes que mirar si el número es par. 1. ¿Es el índice par? En estos ejercicios que son fáciles, siempre te ponen los índices par. ¿Es el índice par? Sí. Pues hay que hacer todo. No. Si no, el dominio es todo R. Solo hay problema cuando el índice del array es par. ¿Qué es par? Resuelvo la inequación. X cuadrado menos 9 mayor que 0. Mayor o igual que 0. Ponte a escribir. Si te han enseñado, te han enseñado mal. Por eso no has estudiado mal. Que tienes que estar atendiendo y luego lo copias. Bueno. Atender. Y luego copiar. Bueno, con eso lo que haces es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque estás atento hasta que crees que te enteras. Cuando crees que te enteras, desconectas. Luego lo copias sin pensar lo que estás copiando. Y pierdes dos oportunidades de aprenderlo. A mí no me enseñaron. Simplemente teníamos que ir escribiendo. No escribiendo. Sino haciendo. No copiando. Haciendo. A la vez que lo hacía el profe en la pizarra. Haciendo. A la vez. Y viendo si lo que íbamos haciendo nosotros. Nos decíamos. ¿Por qué se hace esto? Nosotros lo íbamos haciendo. Haciendo a la vez que el profesor. Así. Si lo vas haciendo. Y tú vas pensando. Lo que vas haciendo. Ya lo has hecho una vez. Y si lo has hecho una vez. Ya sabes hacerlo. Eso de mirar. Pues. No sirve para aprender. No sirve. Se aprende más haciendo que mirando. Y mi padre lleva. Toda su vida. Viendo partidos de fútbol. Y no juega al fútbol. Por mucho que vea partidos. Entonces. Esto es la idea de algún pedagogo. Que obviamente. No ha estudiado mucho. ¿Vale? Entonces. Como tampoco le. Tienen un nivel de exigencia. Demasiado alto. Los pedagogos. Para llegar a ser pedagogos. No saben. Lo que es estudiar. Como no saben. No pueden enseñar. Pero. En lo que hay. Hablas y pedagogos. ¿Qué hace? No sé estudiar. Pero enseño a estudiar. ¿O qué hace? Estás así. Entonces. Vamos a dejar esa idea. De que no puedes estar. Entendiendo. Y escribiendo a la vez. No es que estés entendiendo. Sino que estás excusando. Y conforme vas excusando. Como se hace. Lo vas haciendo. Que muy muy rápido. Ponte las pilas. Eso también. Aumenta el nivel de exigencia. Con lo cual. Las personas. Se tienen que esforzar. Un poquito más. Lo que si las deja. Mi experiencia. Es que la gente. En el colegio. En el instituto. No se entera. Lo copia. Esperando enterarse. Después. En su casa. En su casa. Tampoco se pone. Luego va a clases particulares. Como ha aprendido. Que tampoco tiene que. Que enterarse. Tampoco se entera. Por mucho que lo explique. No se entera. Porque lo deja para mañana. Lo deja para mañana. Y van pasando los años. Los años. Y otro año. Y no te enteras. ¿Por qué? Porque ha escogido. Un mal método de estudio. De aprendizaje. No de estudio. De aprendizaje. ¿Qué es? Bueno. Ya veré esto. Yo cuando. Mañana. Mañana. No. El momento es ahora. No mañana. Mañana. Igual están muertos. No se sabe si lo vas a llegar a aprender. ¿Cómo se resuelve. Una inequación. De grado 2. Bueno. Lo que hay que hacer. Es estudiar. El signo. Para ver. Cuando es positiva. Y cuando es negativa. Si fuera de grado 1. Ya sabemos. Pero si es de grado 2. Para resolver la inequación. Tengo que estudiar el signo. Para saber. Cuando es positiva. Y cuando es negativa. ¿Cómo estudio el signo? Muy fácil. Para simplificarlo. Podemos suponer. Que es una igualdad. Resuelvo la ecuación. De segundo grado. Y esta. Que es bien simple. Me da dos soluciones. Más 3. Y menos 3. Entonces. Esto. X cuadrado menos 9. Es una cosa así. Tengo el 3. Tengo el menos 3. Y es una parábola. Que hace así. Vamos a dibujarla. Así más o menos. Esto es una parábola. Que es positiva. Como tengo que hacer la raíz de esto. Tengo que ver cuando es positiva. Podría dibujar la parábola. Y decir del tirón. Que aquí es positiva. Con lo cual. Los números menores que 3. Menos 3. Entran dentro del dominio. Aquí es positiva. Con lo cual. Los números mayores que 3. Entran dentro del dominio. Pero no. Más fácil. Porque si tengo que dibujar una función. Cada vez que tengo que hacer un dominio. Me va a dar. Yo lo único que hago. Es decir. Vamos a ver. Yo sé. Que en unas partes va a ser positiva. En otras negativa. Donde no me vale. Es donde es negativa. Y yo tengo 3 intervalos. Pues voy a probar. Con un punto de cada intervalo. Entre menos 3 y 3. Voy a probar con el 0. Entre menos infinito. Y menos 3. Voy a probar con el menos 1. Y entre 3 y más infinito. Voy a probar con el. Uy con el menos 1. Que liada. Con el menos 4. Menos 1 no entra. Pero tú tampoco has hartado. Eso significa que tú no estás. Está copiando. A ver. Luego lo miraré en mi casa. Tu casa. Luego no lo vas a mirar. O no lo vas a saber. Hay que salir de clase con las cosas aprendidas. No dejarlo para después. 0. Sustituyo el 0. Si sustituyo el 0 en x al cuadrado menos 9. Me queda 0 al cuadrado menos 9. Me da menos 9. Me da negativo. Para 4. 4 al cuadrado menos 9 es 16 menos 9 es 7. Es positivo. Y para menos 4. Menos 4 al cuadrado. Menos 9. Es de menos 9 es 7. Que también es positivo. Por tanto, como el dominio es el conjunto de valores de x que tienen y. Y para los números negativos no puedo calcular la raíz cuadrada. El dominio son los intervalos. Donde. Lo de dentro de la raíz. x al cuadrado menos 9. Es. Positivo. ¿Vale? Entonces, ¿en qué intervalos positivos? Pues en el menos infinito menos 3. Corchete. Porque el menos 3 entra. Unión. Corchete. 3 más infinito. Dirá tú. Bueno, yo ya me he enterado. No. Otra cosa que hay que hacer es repetir. Repetir, 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 repetir. Para que no se olvide. Las neuronas. Tienen una estructura así. Y están conectadas con otras. Entonces. El aprendizaje se produce. Cuando. De una neurona que tiene varias opciones. Imagínate que tiene que aprender la palabra. Hola. Que en inglés. Hello. Cuando la relación. Que se establece entre las neuronas que tienen. La correcta. Se refuerza. Y la única forma de reforzarlo. Es. Repetirlo. Al repetirlo. Las conexiones de estas neuronas. Cogen más peso. Realmente. Cogen más masa. Y estas cogen menos. De modo que la probabilidad de que tire. Por esta parte es mayor. Entonces la repetición lo que hace es reforzar el músculo. Esto es como músculo. Está científicamente demostrado que los cerebros de la gente que sabe más. Tiene más masa. ¿Por qué? Porque tienen más conexiones. Que los que saben menos. No es una cuestión del tamaño. Sino una cuestión de lo. Revenido que esté todo esto aquí dentro. Y de la cantidad. Y la calidad de las conexiones que tengan. La repetición lo que hace es mejorar. La probabilidad de que no te equivoques la próxima vez. Entonces vamos a hacer otro. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú lo tengas claro. Hasta que no haya posibilidad de error.